Mucho más antiguas que esos sarcófagos son las pinturas de Santimamiña. Las cuevas están cerradas al público para preservar esas pinturas, pero mañana se abrirán, eso sí, solo se podrá entrar hasta la entrada de la cueva. El resto de la visita se hará con una réplica virtual en tres dimensiones. La visita empieza abajo. Después de hacer un repaso por la historia y el ecosistema, se llega a la cueva. Y solamente visitaremos el yacimiento arqueológico, que se sitúa en la entrada de la cueva. Una vez salidos de allí, bajaremos, entraremos en la ermita de Sant Mamés y podremos visitar la cueva de forma virtual. Es una réplica exacta, pero virtual, realizada en tres dimensiones. Se colocan unas gafas especiales y comienza la visita por el interior de la gruta. Estaclatitas y estaclamitas y las preciadas pinturas rupestres. Además, la visita virtual llega hasta una sala que muy pocos han podido visitar. Pues sí que hay gente que se queda con pena de no poder entrar, pero bueno, yo creo que está teniendo bastante buena acogida, sobre todo entre la gente joven, ya que bueno, las nuevas tecnologías son las que están ahora en boga y la gente entiende que efectivamente el patrimonio hay que cuidarlo. La cueva de Sant Mamíñe fue descubierta por niños de la zona hace casi un siglo. Aranzadi y Barandiarán la estudiaron. Durante todos estos años, miles de personas la han visitado, pero la cueva y las pinturas cada vez estaban peor y corrían el riesgo de perderse. Evidentemente no es lo mismo que entrar en la cueva, pero según los expertos esta es la única manera de conservar el patrimonio de Sant Mamíñe.